Hoy a las 10 de la noche Saluda al presidente del congreso Habla en vivo desde el set de combaters El presidente del congreso Pedro Lechea Tras el pedido de adelanto de elecciones del presidente Martín Vizcarra Aunque ello implique que todos nos tengamos que ir Señores congresistas, el Perú primero Hoy a las 10 de la noche con Philip Butters por Willax Butters